Hola y bienvenido a tu canal de mi bello jardín. El día de hoy vamos a hablar de una de las palmas más hermosas que hay en el mundo y si es la palmareca. Es una especie tropical originaria de Madagascar y utilizada como planta ornamental. Es una pequeña palmera de mediano tamaño que puede superar varios metros que puede medir desde un metro y medio hasta los tres metros de altura pero puede llegar a medir hasta los seis metros dependiendo de las ramificaciones de sus hojas arqueadas. La recomendación es que cuando tú compres tu palmareca pequeñita te la dan en una maceta ya sea que la compres grande o pequeña ahí mismo cómprate un sustrato para la palmareca y que éste siempre va a ser importantísimo y cuando tú las siembres y ya sea en la tierra directamente también le puedes quitar el polvo cuando llegue como por ejemplo como esta pequeñita la puedes poner en una maceta pequeña o cambiarla, regarla o comprarla más grande y ponerla en el jardín o en una maceta. La humedad es muy importante, la tienes que regar y evitar esto, que se marchite la planta y quitar las hojas amarillas y esto significa que están deshidratadas y que requieren de hidratación con el riego abundante pero sin encharcar las raíces y llegando las cambias como ahorita puedes ver las compras pequeñitas las puedes trasplantar y bueno y las llevas a un lugar donde tú quieras tenerlas las puedes tener al interior de tu casa que la verdad es que se ven muy bonitas en el interior si tu espacio es grande pues yo te recomiendo ya comprar la grande la palmareca y que esté sana y que no le dé la luz directa sino a través de una ventana ellas si requieren de lo que es el sol pero no en exceso así que son muchísimos los consejos pero básicamente lo más importante es esto que te acabo de mencionar además te quiero comentar que la palmareca es una planta tanto de interior como de exterior y por sus hojas que son largas y hermosas y se van a decorar al interior desde la entrada de tu casa la sala el comedor la cocina el despacho cual tu jardín tu terraza una alberca cualquier lugar inclusive el baño es una planta tan hermosa que siempre va a lucir muy bonita entonces y más cuando la planta se siente querida contenta y que la y que la estás apapachando que le estás poniendo sus nutrientes porque estás al pendiente de la planta por supuesto que va a ponerse muy bonita así que espero que te guste el vídeo por favor compártelo dale un poquito de cariño y compartiendo este vídeo soy tu amiga noemi de mi bello jardín espero que no te pierdas y los vídeos que estamos subiendo sobre la decoración de las plantas las flores y generalmente tratamos de dar un poquito más de información adicional para que le saques partido a cualquier área y que vayas a decorar o que quieras ambientar con la vida con las bellísimas plantas y al final del vídeo te estoy mostrando cómo uno puede comprar accesorios decorativos que son muy importantes como los cuadros y como este cerámica macetas lindas que te van a ser de gran utilidad cuando vayas de compras a un vivero y pues aquí espero que me dejes tus comentarios y si tienes una bellísima palmareca que me quieras compartir las imágenes bienvenida a tu canal de mi bello jardín hasta la próxima y que dios te bendiga a tu amiga noemi noemi no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.